¿Cómo que es para no? No, piedra, papel, tijero. Vale, piedra, papel, tijero. ¡Pierdo! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Ha venido aquí el modo de autoctorano Te cambio siempre el motocono Tú aquí siempre de virginidad tienes un prólogo Te apellidan virginidad y te llaman virgóligo Y aquí la clavo, solamente la saco Y vengo aquí ya con pocos Tú eres el hijo del poqui Pero te pongo en amarillo Para mí eres un post-it Eres una mierda A ver si lo comprendes Que te meneas el pompi Tú quieres hacerlo como yo y mis compis Calla, bitch, que no puedes hacerlo mi street, homie Te digo que tú no puedes Ya mira, nene, mira mis papeles, son de L ¿Lo ves bien? No creo que lo veas, men Porque esto es lo que pega, nega, y va pa' tu cien Va, va para mi cien, chat Vengo aquí siempre montado, te lo digo Vengo aquí en el macerati Tú eres el maqui, te juntas con el moqui Quiero echar un kiki, acabas comiendo un kaki Vengo así con tu trupi Solamente vengo, tú te vienes modo chuti Yo te voy a dejar aquí sin grupis Porque eres un pussy o un pupi O un pupi, cállate Tú eres pupi Vete para Lucifer o Júpiter Te puedo joder, cállate que te mando un croche Yo soy listo, es el basilisco O en la orbe del ministro Entra dentro, mira el cuerpo A ver si está muerto o está vivo Venga El cuerpo está dentro del pozo Te voy a dejar en estado comatoso Vienes de militar comatoso Esto es la chaqueta metálica El almirante, yo puesto de almirante Tú pa'l foso, ignorante ¿Quieres ser santi? Yo soy el de los santos Santa madre, que me pare Última Pero yo sí soy metálica Porque soy nothing, es el matters Loco, no puedes hacerlo joder Te puedo vencer Aquí apare Lo que tú me digas no me vale Me digo a las metriquitas que le copian a las chicas Al compare Yo qué sé, tío Soy una mierda A mí me gusta el rara Pura leyenda de este Andes ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! ¡Ruido, uno! ¡Se lo llevo a ser un ruido a Maki! ¡Rame a ser virtio! ¡Rame a ser virtio, tío, rame a ser virtio!